¡Nice shot! Recorrer los Estados Unidos desde la costa este a la costa oeste, desde Massachusetts hasta Oregón, para conocer las fábricas de tres gigantes de la caza a nivel mundial. Los rifles Shabas, los visores Leupold y la munición Hornady. Y lo mejor de todo, intentar cazar al segundo animal más rápido sobre la faz de la Tierra. ¿No sabes cuál es? No te preocupes, antes del viaje nosotros tampoco. Hablamos del Berrendu, una especie de antílope tan extraño como Uirizo, que vive en las llanuras inmensas y al que es muy difícil acercarse. El objetivo perfecto para poner a prueba el equipo del rifles Shabas Impulse Mountain con un cañón de carbono, un visor Leupold y una de las municiones más novedosas del mercado recién salidas del horno de Hornady, el 7mm PRC. Pero antes de entrar a relataros la experiencia, permitidme que os presente a los protagonistas de este viaje. Empezaremos por Jens, el alemán. Dirige la consultora de marketing especializada en caza llamada Outdoor Marketing International. Es experto en armas y municiones y compagina su trabajo con su amor por la cocina de caza. Tal vez por eso es amigo del chef Kiker Acosta. Además, fue quien tuvo la idea de organizar el viaje y quien hizo que todo funcionase con efectividad germana. También está Franco, el italiano. Trabaja para una web especializada en armas y siempre ve el mundo a través de un visor, el de su rifle o el de su cámara de vídeo. Este otro es Dominique, un francés con un apellido húngaro impronunciable que se crió en una escuela militar y que lleva pegando tiros desde antes de cambiar los dientes de leche. En su juventud fue paracaidista, camionero, vivió en Canadá y no soporta ni a Greta Thunberg ni los Tesla. Asegura que le encanta el olor a batería de litio ardiendo en la mañana. Chris Parkin es un periodista británico al que le gusta eso que los yankees llaman caza barbie. O lo que es lo mismo, usar rifles para cazar pequeños animales tres códigos postales más allá. Como buen inglés, el zorro es su pieza favorita, aunque como veremos más adelante también sabe pasárselo pipa con los perros de la pradera. Por último estoy yo, Israel Hernández, director de Harry Sedan. Emprendí este viaje el día de mi 40 cumpleaños, con esta especie de ruta 66 por delante, por lo que no tuve tiempo para dejarme atrapar por la crisis de esta cuarta década que estrenó. Soy una especie de resumen de todos los anteriores, con la salvedad de que no conozco a Kike de Acosta. Pero también tengo un amigo chef que se llama David Montes, un tipo al que le flipa la caza y que es capaz de cocinar un mapache y hacer que rebañes el plato dejándolo más limpio que los de Villarriba. Ahora sí podemos empezar con esta historia en la que además de hacer 24.000 kilómetros, recorrer cuatro estados y cazar y conocer gente y lugares extraordinarios, quemaríamos polvor. Mucha polvor. Como os comentaba, la parte más emocionante del viaje era cazar el berrendo. Para ello volamos hasta las interminables llanuras de Colorado y pisamos ese suelo árido, seco y polvoriento que un día fue también territorio español. Sí amigos, hay que recordar que hace 500 años los ejércitos del Imperio Español clavaron su bandera en estas tierras. En su camino hacia la conquista del norte de América, una expedición liderada por el salmantino Francisco Vázquez de Coronado se topó con los indios apache y vio por primera vez animales desconocidos en el viejo mundo. Ante sus ojos tenían a los bisontes y a una especie de antílope al que bautizaron como berrendo por sus diferentes colores. Durante su ascenso hacia el norte se toparon con el Gran Cañón de Colorado y como no pudieron cruzarlo decidieron rodearlo, yendo a pasar por las tierras en las que se encuentra el rancho al que precisamente íbamos a cazar. La zona de caza era un inmenso coto con dos zonas bien diferenciadas, propiedad de Fred Eichler, uno de los cazadores más famosos de Estados Unidos. Por un lado teníamos las grandes llanuras, muy secas y sin ningún tipo de árbol, y por el otro la zona de bosque y montañas, un verger en el que podíamos encontrar elks, ciervos de cola blanca, ciervos mula, pavos, leones de montaña y hasta osos negros. Bueno, esto no es un oso exactamente, pero es un rastro muy fresco que pudimos encontrar. Frente a nuestra cabaña teníamos lo que a día de hoy se siguen llamando los Picos Españoles. Dos enormes montañas que destacan en el paisaje y nos recuerdan lo grande que nuestro país llegó a ser. A lo lejos podíamos ver la que sigue siendo la Cordillera de la Sangre de Cristo, nombre con el que fueron bautizadas por nuestros conquistadores por el color rojizo que cubre sus cumbres al amanecer. No deja de resultar paradójico pensar que el primer tipo que apretó un gatillo en estas tierras fue un español. Y allí estábamos nosotros, medio milenio después, celebrando el Día de la Hispanidad recechando un pronghorn, como llaman allí alberrendo. Pero no vayamos tan rápido. Antes de intentar cazarlo deberíamos conocer cómo se fabricaba cada una de las partes del equipo que teníamos entre las manos. Así que la primera parada de nuestro road trip fue la fábrica de Shabbas, situada en Westfield, Massachusetts. Shabbas es una firma que fue fundada en 1894 por Arthur Shabbas. Allí nos esperaba Wayne Cratchevil, responsable de producción de la marca. Actualmente es uno de los mayores productores de armas del mundo. De sus instalaciones salen cada año miles y miles de armas. Así que podéis imaginaros las dimensiones de esta fábrica. Durante nuestra visita pudimos aprender cómo se hace un rifle desde que es una simple barra de acero hasta que se mete en la caja para enviarlo a la armería. Todos nosotros pudimos ensamblar nuestro propio rifle de cerrojo rectilíneo Shabbas Impulse Mountain Hunter con cañón de carbono. Durante todo el proceso nos guió un maestro armero de la firma para asegurarse de que todo quedaba bien montado. Una vez hecho, acudimos a un banco de tiro donde pudimos dispararlo para comprobar que todo funcionaba correctamente. Ya estaba listo para tratar de dar caza al berrendo. Volvamos a esta especie porque merece la pena conocerla. Su nombre en latín es antilocapra americana y aunque está considerado un antílope, no lo es. Este animal es propio de Norteamérica y lo podemos encontrar desde el sur de Canadá hasta el norte de México incluyendo todo el oeste de los Estados Unidos. Sin duda alguna, es un animal raro. Tanto que este rumiante posee cuernos, pero los muda cada año. Y sí, he dicho cuernos y no cuernas. Al igual que los carneros o las vacas, el berrendo posee una estructura ósea sobre la que crece su trofeo. Pero a diferencia de los anteriores, todos los años cambia la funda por una nueva. Algo parecido a lo que hacen los cérvidos con sus cuernas. Se alimentan durante gran parte del día de hierbas, arbustos, musgo y en ocasiones incluso cactus, que crecen en las inmensas llanuras y los semidesiertos en los que vive. Su longitud corporal puede alcanzar un metro y medio y posee una alzada a la cruz de 70 a 80 centímetros. Sus patas tienen cuatro dedos, pero cuando caminan solo se apoyan sobre dos. Eso sí, si los ves correr, te da la sensación de que ni siquiera tocan el suelo. Son tan rápidos que corren a más de 65 kilómetros por hora y se ha llegado a registrar una velocidad máxima de 98 kilómetros por hora. Al igual que sucedió con el bisonte, durante la conquista del oeste americano que tuvo lugar en el siglo XIX, fue perseguido hasta hacerlo casi desaparecer. Tanto es así que en 1908 quedaban menos de 20.000 ejemplares. Afortunadamente, el gobierno de los Estados Unidos dictó leyes para proteger a la especie. Y hoy su población es casi de 3 millones de ejemplares, siendo especialmente abundante en el estado de Colorado. Como ya os habréis imaginado a estas alturas, la combinación de grandes llanuras y bichos veloces con excelente olfato y vista son sinónimo de disparos largos. En ocasiones, muy largos. Por eso no basta con llevar un buen rifle. También necesitas una óptica que esté a la altura. Y esto nos lleva a la segunda parada de nuestro road trip, situada a la otra punta de los Estados Unidos, en Portland, Oregón, para conocer a otro de los protagonistas de este viaje. Este tipo es Bruce Pettet, el presidente y CEO de una de las principales empresas de fabricación de óptica de los Estados Unidos, Leupold. Esta firma nació en 1907 y en origen se dedicaba a la reparación de equipos topográficos. Casi 120 años después, es considerada una de las marcas más populares entre los cazadores y cuenta con un amplio catálogo de visores de caza y tiro, puntos rojos, prismáticos, telémetros y telescopios. Además, es proveedor del ejército de los Estados Unidos, lo que nos da una idea de la sofisticación y el nivel de desarrollo tecnológico que maneja. Durante nuestra visita a sus instalaciones pudimos conocer cómo se fabrica el Leupold VX6HD en 3 a 18 x 50, el visor con el que íbamos a cazar. Tendríamos la suerte de ver el proceso de principio a fin, desde que es un simple bloque de aluminio hasta que sale empaquetado y listo para su venta. Pero bajemos de nuevo a Colorado. Bueno, lo de bajar es un decir, porque las inmensas llanuras en las que viven los berrendos están a 2.300 metros de altura. Su aspecto de interminable planicia es muy engañoso, y cuando aterrizas, no crees encontrarte a un nivel tan elevado. Para que nos hagamos una idea, a esta altura estuvimos cazando este mismo año un rebeco en los Alpes austríacos tras un larguísimo ascenso. Precisamente, una de las primeras cosas que nos indicaron los guías de caza era la importancia de mantenernos bien hidratados. A esta altura los niveles de oxígeno son bajos y hacen que respiremos más rápido y más profundamente, por lo que perderemos más agua a través de la respiración. Estas no fueron las únicas indicaciones que nos dieron. Antes de salir de caza, tuvimos que firmar un documento con una docena de reglas que deberíamos cumplir a rajatabla. Entre ellas nos llamó la atención la obligatoriedad de extraer la carne del animal y llevarla con nosotros. Dejarla en el campo está penado por la ley. Otra de las cosas más curiosas tiene que ver con el precinto que la administración pública te da cuando te concede el permiso para la caza del berrendo. A diferencia de España, este se pone en el cuerpo del animal y no en el trofeo y se deja junto a sus restos que además se pueden abandonar sin problema en el campo. Por otro lado, la ley obliga a dejar evidencias del sexo del animal abatido allí para corroborar que se ha cazado el animal correcto. Pero para cazar el animal correcto necesitas una última cosa una buena bala. Y eso nos lleva a la última fábrica que visitamos en nuestro road trip la de Hornaby. Mejor dicho, las tres últimas fábricas puesto que las instalaciones de este gigante de la munición están ubicadas en tres factorías diferentes. Todas se sitúan en Grand Island, Nebraska aunque se encuentran separadas por varios kilómetros. Si como a nosotros te flipa la caza al poner un pie en sus instalaciones te sientes como el pequeño Charlie al entrar en la fábrica de chocolate. Con la diferencia de que aquí se fabrican cartuchos y que Willy Wonka es un tipo con apellido de bala Jason Hornady él es el CEO de la compañía y un tipo con una personalidad arrolladora que puede presumir y presume de fabricar un billón de balas al año. Jason es nieto de Joyce Hornady el fundador de esta marca. En 1949 empezó a manufacturar una punta de caza del calibre 30 para recarga en un pequeño garaje sin saber que su apellido quedaría unido para siempre a la historia de las armas. Un ejemplo más de que el sueño americano se cumple. En la primera de sus instalaciones fabrican todos los componentes de sus cartuchos desde las puntas hasta los casquillos. Además de manufacturar munición lista para su uso otra de las áreas de negocio de Hornady es su mercado de recarga por lo que la segunda de sus fábricas está dedicada a la fabricación de los útiles empleados para esta actividad. Y por último en la tercera de ellas es en la que se carga toda la munición que sale lista para su venta en las armerías de todo el planeta. Allí se unen el casquillo el pistón la pólvora y la punta en una inmensidad de calibres como el 7 milímetros PRC un cartucho nuevo lanzado al mercado este año y diseñado para tirar a larga distancia con el que intentaríamos dar caza al huidizo berrendo. Pues ya conocíamos la fábrica de Shavas la fábrica de Leupal la fábrica de Hornady y ya se nos quedaba lo mejor cazar. Nuestra jornada de caza comenzó a las 6 de la mañana cuando los guías de Full Draw Outfitters pasaron a recogernos para ir al campo de tiro. Estamos cazando en el suroeste de Colorado cerca de los picos españoles rodeados de ciervos antílopes borrendos y pavos. Después de un café rápido tomamos nuestros rifles y nos subimos a los coches para realizar las pruebas de tiro a diferentes distancias. Pues el primer día fuimos al campo de tiro fue lo primero que hicimos al levantarnos nos levantamos bastante pronto a las 6 de la mañana pues tienen habilitado un campo de tiro bastante bueno en el que pusimos a prueba los rifles ya estaban puestos a tiro pero bueno así realizamos una serie de correcciones para asegurarnos de que íbamos a tener las armas dispuestas y no iba a haber ningún tipo de fallo porque hay que tener en cuenta que aquí se producen tiros muy lejanos. Nada más llegar un grupo de ciervos de cola blanca nos dio los buenos días mientras salían del campo de tiro en el que se realizan los disparos a más de mil yardas. No era un buen lugar para pastar esa mañana. Comenzamos disparando el 7 milímetros PRC y realizando mediciones de velocidad de la munición que nos dejaron bastante sorprendidos. La carga era muy homogénea para ser cartuchos comerciales. Una vez conocida la velocidad media la introdujimos en la aplicación para smartphone de jornada la cual tras establecer la distancia del objetivo nos indicó los clics exactos que debíamos corregir en la torreta balística de nuestro Leupol VX6HD 3 a 18 por 50. De esta manera gastamos una caja de balas disparando a 100, 200, 400 y 600 yardas. Todo entrenamiento era poco para acertar a los esquivos berrendos. Una vez que todo estaba listo cada cazador se dirigió a una zona de caza diferente con su guía. En este rancho en el que nos encontramos ahora tenemos una extensión de 1.700 hectáreas rodeados de elks, ciervos, osos e incluso pumas. En el otro rancho donde cazamos los berrendos está situado al este y tiene alrededor de 4.000 hectáreas perfectas para los berrendos, ciervos y elks. Sin embargo pasaremos la semana aquí en este rancho en el que acabamos de construir una casa de campo fabulosa. Lo primero que nos llamó la atención es la forma de recechar. Al encontrarnos en llanuras inmensas en las que apenas hay vegetación los prismáticos son esenciales. El guarda conduce a través de diferentes caminos con su vista puesta siempre en el horizonte a la espera de localizar algún puntito que resulte ser un berrendo. De no hacerlo así para cazar uno de estos animales podrías estar caminando durante días sin éxito. Una vez localizado cazador y guía ponen pie en tierra para iniciar la aproximación que muchas veces puede ser de kilómetros y a menudo infructuosa pues los berrendos tienen una vista un olfato y un oído excepcionales y ponen patas en polvorosa a la mínima. Por suerte esta zona cuenta con una elevada población y no tardamos en localizar el primer grupo de berrendos. Se trataba de tres ejemplares un macho y dos hembras que se encontraban en una pequeña depresión del terreno. No podíamos calcular la distancia que nos separaba de ellos porque los medidores de distancia que Leupold nos cedió amablemente para la cacería no habían llegado a tiempo. Aún así tendríamos más de dos kilómetros de distancia. Aprovechamos el pequeño desnivel en el que se encontraban para aproximarnos a ellos sin que nos vieran hasta que finalmente aparecieron en el viso. Con los nervios a flor de piel pregunté a mi guía a qué distancia calculaba que estaban y este me dijo que a unas 300 yardas. De esta forma corregí la torreta del visor y avancé unos metros más. Justo en ese momento me di cuenta de que los animales nos habían detectado puesto que empezaron a correr a gran velocidad. Y es aquí donde viene otra de las sorpresas de esta especie. En lugar de correr describiendo una línea recta tratando de ganar distancia entre ellos y el peligro detectado huyen corriendo en círculos aproximándose y alejándose. Empecé a apuntarlo pero es que no paraba de moverse se movía para todas partes. Y me resultó un poco incómodo todo el rato cambiando hasta que por fin se detuvo. Yo traté de meter al macho en el objetivo aunque resultaba realmente complicado por lo rápido que corría y la cantidad de veces que tenía que cambiarme de posición. Finalmente el animal se paró durante unos segundos y el guía me dijo que disparase. Traté de templar los nervios y disparé lo más rápido que pude. pero la bala pasó justo por encima del animal que se encontraba a unas 80 yardas mientras la torreta de mi visor estaba corregida a 300. Un error tremendo que me comenzó a pesar en el mismo instante en el que lo vi huir a toda velocidad perdiéndose para siempre en el horizonte. El primer lance fue muy intenso no me esperaba que llegara tan pronto y la verdad que me puse un poquillo nervioso. Con el mal sabor de boca por el lance fallado el guía decidió cambiar de zona de caza. Durante nuestro trayecto pudimos ver ciervos de cola blanca ciervos mula y algo que no esperaba ver un grupo de bisontes. Sin duda alguna una oportunidad que hizo que el fallo anterior hubiese merecido la pena. Una manada de bisontes no me lo esperaba. Nadie me había dicho que en esta zona había bisontes ni que los íbamos a ver pero pudimos verlos y la verdad que fue una gozada poder filmarlos y estarlos viendo un rato. El propietario de Full Draw es Fred Eichler. Fred lleva practicando la caza toda su vida por todos los Estados Unidos. De hecho es reconocido a nivel mundial por ser de los primeros cazadores en conseguir el North America 29 que consiste en abatir las 29 especies cazables de mayor del norte del continente. Además cuenta con su propio programa de televisión en el que muestra todo lo relacionado con la caza la agricultura y el mundo rural en este mismo rancho. Nada más llegar a la nueva área de caza no tardamos en localizar una pareja de berrendas. De nuevo empezamos la aproximación pero esta vez los animales fueron mucho más esquivos y se perdieron tras un viso. aún así el guía me dijo que continuásemos adelante y que tendríamos oportunidad de volver a verlos. En un momento dado me ordenó detener y me señaló un punto indicándome que volvería a aparecer por allí y efectivamente así fue. El guarda me dijo espera espera porque va a salir yo no entendía digo claro mi mentalidad estamos acostumbrados que en España un corzo un ciervo un gamo cualquier animal te ve y huye nunca va a volver hacia ti entonces claro esas son cosas que son difíciles de asimilar para alguien que viene a cazar por primera vez como yo aquí. Un macho asumó tras el viso y comenzó a dirigirse en nuestra dirección aunque no tardó en vernos y echar a correr. Todo sucedió muy rápido el animal comenzó a huir mientras yo trataba de meterlo en la cruz hasta que después de un rato se detuvo pregunté al guía a qué distancia estaba y este me dijo de nuevo que a 300 yardas volví a ajustar la torreta del Leupold a toda prisa puse la cruz en su sitio apreté el gatillo del Shabbas y solté 170 grains de furia a Hornady en el centro de su codillo. Estaba lejos de 300 yardas pero tenía un equipo extraordinario lo único que tuve que hacer fue colocar la torreta en su punto apreté el gatillo y el animal cayó. El impacto fue fulminante. Al acercarnos al animal pude ver que se trataba de un ejemplar de unos 5 años que tenía las partes delanteras de sus cuernos rotas por las peleas del celo. Según me indicó el guía y en contra de lo que yo pensaba se consideraba un ejemplar que se aproximaba a su vejez teniendo en cuenta que su esperanza de vida oscila entre los 5 y los 7 años. Lo primero que hicimos fue ponerle el precinto y cargar con él hasta la pick up para llevarlo junto a la cabaña. Una vez allí comenzamos a desollarlo y eviscerarlo para aprovechar así su carne al máximo. Su corazón es considerado un auténtico manjar y sus lomos nos servirían de cena a la noche siguiente para celebrar el éxito del viaje. Todos los cazadores habíamos conseguido cobrar nuestro Pronghorn. Franco cobró el suyo tras un disparo a 500 yardas y Dominique hizo lo propio después de un largo rececho por la tarde pues fue el único que no tuvo la suerte de verlos durante la primera mañana de caza. Esto nos brindó la oportunidad de acompañarlo después a darle caza y disfrutar aún más de este entorno que nos recuerda a las viejas pelis del oeste. En cuanto a las mejores épocas para venir a cazar aquí con nosotros depende de la especie y de la modalidad. Si quieres hacerte con un buen elk con arco tienes que venir en septiembre. En cambio la temporada de caza con rifle empieza el 15 de octubre y dura hasta la tercera semana de noviembre. Es una cacería muy divertida y las tasas de éxito son enormes. Si hablamos de berrendos ten en cuenta que la época para cazarlos con arco va desde el mes de agosto hasta la última semana de septiembre. Pero si quieres intentarlo con rifle como ahora octubre es el mes correcto. Si estáis interesados en cazar con nosotros y conocer a Fred podéis entrar en nuestra página web www.fulldrawoutfitters.com o contactarnos a través de Facebook o Instagram ahora mismo estamos reservando las plazas para la temporada 25-26. Como aún nos quedaban dos jornadas más en el rancho de caza y ya habíamos cobrado todos los animales a la mañana siguiente nuestros guías pronunciaron las palabras mágicas perros de la pradera. Nos preguntaron si nos apetecía ir tras estos animales que además representan un problema para la biodiversidad por su sobreabundancia y para la salud pública en la zona pues son portadores de enfermedades como la peste bubónica por este motivo hay que manipularlos con mucho cuidado y procurar no tocarlos los perros de la pradera son una plaga y son tremendamente perjudiciales para el medio son portadores de varias enfermedades y se reproducen como conejos así que tratamos de mantener sus poblaciones a raya a través de la caza controlar estos animales es un reto puesto que su tamaño es menor que el de un conejo y poco más grande que el de una ardilla su blanco es muy pequeño y los disparos se realizan a distancias bastante largas por lo que fallar es bastante habitual aunque esta vez sí contamos con la ayuda del telémetro de Leupold y esto nos facilitó mucho la labor nosotros tuvimos la ocasión de abatir varios de ellos a 200 yardas o lo que es lo mismo 182 metros después de una tarde muy entretenida con los perros de la pradera llegó la hora de disfrutar de una barbacoa hecha con la carne de los berrendos cazados en el día anterior Michelle Eichler nuestra anfitriona fue la encargada de cortar las piezas macerarlas y posteriormente cocinarlas en una cena de hermandad con la que cerramos el círculo de la caza me voy de aquí con la sensación de haber vivido una experiencia increíble en un país increíble aquí todo es todo es salobestia hemos recorrido Estados Unidos de costa a costa desde Boston hasta Portland pasando por Colorado y Nebraska un viaje de 27.000 kilómetros nueve aviones 12 días ha sido muy cansado pero ha sido extraordinario y espero que nuestros seguidores lo disfruten terminaba así un viaje por un país que es superlativo en todos los sentidos en nuestro recuerdo un crisol de imágenes de estas tierras que un día fueron parte de nuestro país y cuyos animales aportaron proteínas a aquellos viejos cazadores que portaban la bandera española mientras conquistaban el nuevo mundo un mundo que hoy 500 años después sigue sorprendiendo por su grandiosidad hemos conocido a tres titanes del mundo de la caza y de las armas a nivel mundial y hemos podido ver la ilusión y la profesionalidad de aquellos que hacen posible que los encontremos en las armerías de todo el mundo también nos hemos perdido en bosques que son el hogar de animales extraordinarios y hemos seguido las huellas de una de las especies más veloces de la tierra la cual nos ha brindado la posibilidad de acercarnos al lejano oeste americano para vivir una de las mejores aventuras de caza de nuestra vida de las especies de las personas y no de las personas de la tierra